El caso de Gamesa es un calco al de SACIR. Este se ha desplomado desde los máximos de 2011 un 70% frente al 83% de SACIR. La única pequeña diferencia es que al menos por el momento no ha vuelto a marcar un nuevo mínimo decreciente, aunque si perforara los mínimos históricos marcados en los 2,18,80€ volvería a situarse en caída libre y entonces sí estaremos en la misma situación que la constructora. La tendencia es bajista en todos los plazos y si acaso, solo empezaremos a mirar al título, aunque de reojo, si fuera capaz en las próximas sesiones, semanas, de superar y cerrar con fuerza por encima del último máximo decreciente, los 2,87€. Mientras tanto les digo lo mismo que con SACIR, olvídense de este título y no pierdan el tiempo. Gracias por ver el video.